Estamos comprometidos con la causa de la transformación positiva de Cuba en una sociedad abierta, en una sociedad en que haya libertad y progreso, una sociedad donde haya un Estado de Derecho, haya un libre mercado y rija la democracia. Definir la crisis de gobernanza que hay en Cuba como Estado mafioso ha sido parte de los elementos presentados a la prensa al abordar la labor de la recién creada Cuba Siglo XXI según su director, Juan Antonio Blanco. Hay mucha utilización del término mafioso, régimen mafioso, por parte incluso de la gente común en Cuba, porque es una reacción emocional ante los privilegios que esta gente ostenta frente a la pobreza creciente de los cubanos. ¿Vinculado a la corrupción? Vinculado a la corrupción creciente, al egoísmo de esta nueva clase de dirigentes que excluye socialmente a las personas de los medios mínimos para poder sobrevivir mientras ellos se siguen enriqueciendo. Cuba Siglo XXI fue creada y registrada en Madrid, España, en diciembre pasado, pero también desarrolla su labor en Estados Unidos, Colombia y Cuba. Pero sucede que son más de 60 años y hace muchos de ellos, Willy Chirino dijo, ya viene llegando y todavía está por llegar. ¿Cómo se sustenta, cómo se convence a ese público que quiere que ese día llegue y que aún está sentado esperando y lo que se está viendo es un éxodo desesperado de cubanos que se lanzan a la muerte para alcanzar un sueño? Bueno, si tú recuerdas la semana previa al 11 de julio, nadie creía que el 11 de julio o algo similar al 11 de julio era factible. Sin embargo, eso no fue un accidente, eso fue una tendencia creciente que era detectable. Si tú le daba seguimiento, una importante parte del control que ejerce o que ha ejercido históricamente esta dictadura ha sido psicológica. Esa frase, ese apotegma de que esto nadie lo puede arreglar ni tumbar se convirtió en una especie de verdad de perogrullo que todo el mundo oposición y gobierno incluso. Su vicepresidente Emilio Morales remarcó el poder económico del país bajo la égida del grupo de administración empresarial Sociedad Anónima GAESA que estructuralmente pertenece a las Fuerzas Armadas del régimen. Yo llevo 20 años estudiando esto, no solo la remesa, sino todo este movimiento empresarial que ha estructurado el gobierno cubano en diferentes etapas. Entonces yo creo que ha llegado el momento de hacer un análisis forense, como le he llamado a esto, de GAESA, para descubrir al mundo y educar a la gente en qué cosa es esto, cómo funciona, de qué se vale para lograr este objetivo. Lo que es interesante aquí, todo este proceso de adquisición de estas empresas que ha hecho GAESA no ha sido producto de un proceso propio de adquisición, de compra, de una transacción de dinero. Ha sido por un decreto, por una orden de adedo, de cómo se apoderan de millones de dólares, así, sin ton ni son. ¿Cuándo se estima que GAESA controla de la economía general cubana hoy? Bueno, hoy se estima que controla un 70%, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que controla el 95% de las finanzas del país. Y ahí es donde está el golpe. ¿Es posible la fiscalización del tesoro de GAESA? Exacto. Ni siquiera, como dije, por el propio ministro que mandó a hacer una auditoría y fue detenido en prisión domiciliaria. Así funciona. Cuba Siglo XXI promueve investigaciones, conferencias, entrenamientos y otras actividades encaminadas a fortalecer las capacidades ciudadanas a fin de transformar la sociedad en la isla hacia un futuro mejor. Se anunció con bombo y casi platillo el hecho de que Western Union reanudaba parcialmente las operaciones de envío de remesa y también se anunció que, bueno, una empresa, Orbit S.A., se encargaría de sellar el trámite desde Estados Unidos. Bueno, como lo he dicho siempre, Orbit, para mí, aunque esté nominalmente en los papeles, en la estructura del Banco Central de Cuba, para mí sigue siendo una empresa satélite en manos de GAESA. Y, de hecho, usa las estructuras de FinCIMES para hacer sus operaciones. Usa sus directivos, sus especialistas, hasta sus propios servidores. ¿Dónde está ubicado Orbit? Orbit está ubicado al lado de FinCIMES, en la casa de al lado, sí. No es nada, es hasta torpe la forma en que lo han hecho. Académicos, intelectuales, economistas, estudiosos de la problemática cubana y exmilitares, como el general Rafael del Pino, integran el equipo de dirección. Asimismo, la entidad cuenta con un consejo asesor de expertos en Cuba, o sea que radican en la isla, y para evitar represalias, sus nombres no se hacen públicos. Es una organización dedicada a estudiar el fenómeno cubano, a educar a la gente, porque muchas de estas cosas se desconocen, y lo que queremos es publicar y desentrañar toda esta madeja que está escondida, para que la gente se eduque y pueda tomar decisiones. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.